El Ejército de la Vida El Ejército de la Vida El Ejército de la Vida Por supuesto ¿Hay algún peligro? El inventario está lleno Por el honor Un plan sólido Por el honor Un plan sólido Claro Un plan sólido Claro Un plan sólido Se necesita más oro No es necesario hacer una reverencia Por supuesto ¿Más trabajo? ¿Se necesita mi ayuda? No es necesario hacer una reverencia Fuera ¿Qué necesitas? ¡Dejátelos a mí! ¿Hay algún peligro? ¡Siente mi cólera! Un plan sólido Por invadme el rey Lucho por la luz Claro Di la palabra Cerrado y cargado No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? ¿Hay algún peligro? ¡Claro! Un plan sólido ¡Siente tu cólera! Por supuesto Por el honor Por supuesto Ha llegado la justicia Un plan sólido No tienes remedio Por supuesto Un plan sólido ¿Se necesita mi ayuda? Fuera ¿Qué necesitas? Vale La luz es mi fuerza Por el honor Por supuesto Claro Por supuesto ¿Va a trabajar? Claro Un plan sólido Claro Un plan sólido ¿Sí, Milón? Bien A trabajar Más trabajo Sí, mi señor No es necesario hacer una reverencia Por el honor Claro Por supuesto Un plan sólido ¿Qué? Muy bien ¿Hay algún peligro? Por el honor A trabajar Claro Edificio terminado Por supuesto Más trabajo Bien Sí, Milón Muy bien Atacan con nuestras fuerzas No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Un plan sólido Ha llegado la justicia Por mi padre, el rey Por el honor Otro bajón Siente mi córera Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido Claro Edificio terminado Por supuesto Un plan sólido Más trabajo Sí, mi señor ¿Qué? Bien Más trabajo Muy bien A trabajar ¿Hay algún peligro? ¿Qué es eso? Entonces, allá voy No es necesario hacer una reverencia Claro Por el honor Un plan sólido Por supuesto Claro Nuestro pueblo está bajo asedio Un edificio terminado Sí, Milón Muy bien La luz es mi fuerza Un plan sólido Claro Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Por el honor Cerrado y cargado Un plan sólido Por supuesto Edificio terminado No es necesario hacer una reverencia ¿Qué es eso? Entonces, allá voy A trabajar Cerrado y cargado Sí, mi señor ¿Qué? Bien La luz es mi fuerza Por el honor Claro Un plan sólido Claro Por supuesto Claro Un plan sólido Por el honor Un plan sólido Claro Un plan sólido Cerrado y cargado Otro pueblo Por el honor Ha llegado Ha llegado la justicia Por supuesto Por supuesto Cerrado y cargado Por mi padre El rey Ha llegado la justicia Por el honor Por mi padre El rey Por supuesto Un plan sólido Listo para la acción ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Entonces, allá voy Sí, mi lord ¿Más trabajo? Sí, mi lord Bien Sí, mi señor Entonces, allá voy Príncipe Artas Hemos localizado Una caravana De muertos vivientes Que transporta Una enorme cantidad De grano contaminado Hay que detener Esa caravana Antes de que llegue A las aldeas más lejanas Se necesita más oro Sí, mi señor Sí, mi señor Claro Listo para la acción Ataca con nuestras fuerzas Sí, señor ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tengo la bestia a la vista Sí, mi señor Se necesita más oro Más trabajo Sí, mi lord ¿Qué necesitas? Allá voy Claro Sí, mi señor Misión finalizada ¿Qué? Sí, mi señor Se necesita más oro Más trabajo Edificio terminado ¿Qué es eso? Se necesita más oro Cerrado y cargado Se necesita más oro Lucho por la luz Claro Por supuesto Por el honor Un plan sólido Por supuesto Más trabajo Más trabajo Listo para la acción No es necesario No es necesario Hacer una referencia Claro A trabajar Sí, mi lord Más trabajo ¿Qué? Entonces allá voy Sí, mi señor Más trabajo A trabajar ¿Qué? Bien Entonces allá voy No es necesario Edificio terminado Un plan sólido Por supuesto Investigación finalizada Claro Investigación finalizada ¿Qué es eso? Sí, mi señor Bien Edificio terminado Sí, mi lord Muy bien Lucho por la luz Un plan sólido Por el honor Claro Por supuesto Por el honor Por supuesto Por el honor Un plan sólido Claro El edificio terminado Sí Príncipe Artas La caravana Ha infectado La segunda aldea ¿Qué? Bien Entonces allá voy No te preocupa Sí, señor Más trabajo Bien Investigación finalizada Nuestras fuerzas Entonces allá voy Cerrado Y cargado No es necesario Hacer una reverencia Sí, mi lord Sí, mi señor No es necesario Hacer una reverencia Ya terminado Un plan sólido No tienes remedio Más rápido, hermanos Si perdemos este envío El señor nos arrancará el pellejo Por el honor Claro Por supuesto Un plan sólido Solo espero que el grano No haya llegado a más aldeas Claro Nuestro pueblo está bajo asedio ¿Hay algún peligro? El honor Ha llegado la justicia Más trabajo Bien Nuestro pueblo está bajo asedio Bien Entonces allá voy Atacan con nuestras fuerzas ¿Qué es eso? ¿Sí y no? Listo para la acción ¿Tenéis un objetivo? Sí, señor Soy el tirador que buscáis Lucho por la luz Claro Por el honor Un plan sólido Por supuesto Se necesita más oro ¿Más trabajo? No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Otro bajar ¿Qué? Listo para la acción Órdenes Otro bajar Allá voy Más trabajo Cerrado y cargado Cerrado y cargado ¿Qué? Atacan con nuestras fuerzas Bien, investigación finalizadora Sí, mi señor Bien Lucho por la luz ¿Otro bajar? Por supuesto Un plan sólido Siente mi cónea Día palabra ¿Hay algún peligro? ¡No lo ataquen! Otro bajón Dejádmelo a mí No tienes un remedio Siente mi cónea No tienes un remedio Otro bajón La luz es mi fuerza Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Por el honor Actualización completada ¿Qué es eso? Actualización completada ¿Qué? Órdenes Di la palabra ¿Tenéis unos metidos? Sí, señor ¿Qué necesitas? Lucho por la luz Otro bajón No es necesario hacer una reverencia ¿Puedo ayudar? La luz es mi fuerza Un plan sólido Atacan con nuestras fuerzas Sí, amigo mío ¿Hay alguien oír? Órdenes Sí, amigo mío Soy tu sien Por supuesto No es necesario hacer una reverencia Claro Un plan sólido Por el honor Claro Por supuesto Lucho por la luz El inventario está lleno Claro Listo para la acción Un plan sólido Un plan sólido Por el honor Claro ¿Edificio terminado? Sí, Milo Muy bien Listo para la acción Nuestro pueblo está bajo asedio ¿Qué necesitas? Ya voy No es necesario hacer una reverencia Listo para la acción Estúpido meyac Edificio terminado Por el honor No tiene remedio Más trabajo Bien Sí, mi señor Bien ¿Hay algún peligro? Claro Actualización completada ¿Qué es eso? Edificio terminado La luz es mi fuerza Por supuesto Atacan a nuestras fuerzas Por el honor ¿Tenéis un objetivo? Se necesita mi alquil Sí, mi alquil Que nos caiga Lucho por la luz Dí la palabra ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Listo para la acción Edificio terminado Órdenes ¡A las armas! Sí, Milo ¿Qué? Actualización completada Sí, mi señor Sí, mi señor Órdenes Listo para la acción ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces allá Sí, Milo Muy bien Listo para la acción ¿Qué? Entonces allá voy Sí, mi señor Entonces allá voy Más trabajo Sí, mi señor Bien No puedo construir ahí No puedo construir ahí Listo para la acción Sí, mi señor ¿Qué es eso? No puedo construir ahí Edificio terminado Sí, mi señor Entonces allá voy Ataca con nuestras fuerzas No es necesario hacer una reverencia Por su padre, el rey Por mi padre, el rey Por el honor ¿Qué? Bien Investigación finalizada Muy bien Sí, Milo Bien Lucho por la luz Di la palabra Sí, mi señor Sí, mi señor Sí, amigo mío Listo para la acción Edificio terminado Más trabajo Actualización completada Muy bien Bien Atacan con nuestras fuerzas ¿Qué es eso? Órdenes ¡Al ataque! Edificio terminado Disparo a matar Disparo a matar Sí, mi señor Dejádmelos a mí Soy el tirador de buscar Chupas Acaban Edificio terminado Sí, Milo Muy bien Bien ¿Tenéis un ojo de ti? Disparo a matar Órdenes ¿Qué necesitas? ¡Po las armas! Allá voy Bien Claro Bien Sí, mi señor Una mina de oro Está agotando Más trabajo Sí, Milo ¿Hay algún peligro? Por supuesto Por el honor Un plan sólido ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Claro Por supuesto Un plan sólido Sí, mi señor Lucho por la luz Estúpido mellaco No tienes remedio Por el honor Un plan sólido Ha llegado la justicia No tienes remedio Actualización ni paz El rey Por el honor Un plan sólido No es necesario Hacer una reverencia Claro Más trabajo Muy bien No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Un plan sólido Nuestra mina de oro se ha derrumbado Por el honor Claro ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? ¿Qué es eso? Entonces allá voy Bien Listo para la acción ¿Hay algún peligro? El inventario está lleno Por el honor El inventario está lleno Listo para la acción Claro Lucho por la luz Por supuesto Por el honor Por supuesto Por el honor Un plan sólido El inventario está lleno Claro Claro Ha llegado la justicia ¿Qué? Sí, mi señor Entonces allá voy Bien Hay algo en peligro Por supuesto No es necesario hacer una reverencia Claro La actualización completada Por el honor Nuestro pueblo está a poseer Un plan sólido Agaño nuestras guardas Siente mi cólera Es imposible Son interminables Siempre hay más Lucho por la luz Estúpido bellaco No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Atacan a nuestras fuerzas ¿Órdenes? Nuestro pueblo está bajo Selly Una mina de oro Está bozando ¿Qué necesites? ¡Dejádmelos a mí! Lucho por la luz Cerrado y cargado Que la luz Me dé fuerza Por Lord Aeron ¡Por el rey! ¡Utzer! No podías llegar en mejor momento No lo celebres todavía, hijo Todavía falta mucho Para que esta batalla termine Me sorprende que hayas mantenido las cosas en pie tanto tiempo, muchacho Si yo no hubiera llegado justo en ese momento Mira, he hecho lo que he podido, Uther Si hubiera tenido una legión de caballeros cabalgando a mis espaldas, habría... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio Las filas de los muertos vivientes se refuerzan cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate Entonces deberíamos atacar a su líder Iré a Stratholm y mataré a Malganys con mis propias manos, si es necesario Tranquilo, muchacho Por muy valiente que seas, no puedes aspirar a derrotar tú solo a un hombre que manda a los muertos En ese caso eres libre de seguirme, Uther Yo voy Contigo o sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!